Estrella se pinta de blanco el pelo y dice que se siente vieja Vuelve a cantar la canción que ella piensa que alguien le escribió Pinque que ignora el reloj, ya son más de las nueve y la mesa puesta Llora un momento y la tele se ríe de ella Una vez le prometió Tú siempre serás mi estrella Estrella se inventa que vuelve a ser ella y luego siempre se debe